Aquí comienza ya la lectura Se nos ha complicado repetir un poquito de trabajo Esa mayoría A la forma de llenar A la forma de encuentro A la forma de estar con su Esto Este problema no te va a ser Viva Golpe de la pata Que no te va a ser Que no te va a ser Que no te va a ser Y ahora que voy a hacer con esta espiva Con un poquito de ser marina Agua Y la voy a dejar de secar Un ratito Se puede hacer para tostar Mira por donde No tuve esto que esta Y ahora tenemos Viva la cara Que guay Yo doy un hermana Con un largo trabajo Bueno, y tenemos para hacer un poco de mermelada y pincas. ¡A la Tuckers! 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 ¡A la Tuckers!